mmmm it's west para romperla, vivo como a montaña es un flow así como para tu para tu subir como un flaco para que tu sube como un flaco si si, esta esta, esta 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 se siente como damelo de nuevo se siente un flow vamos El trato de matar la fama Hay que subir ahí, ¿no, Bernardo? No, no te pongas me tratando, por favor, ¿oí? No, por eso, no va a quedar... Desde que nací, hey Yo supe que iba a ser grande Siempre confía en mí, hey Y tú, que no confías Te ruedas ya, hey, hey Vobolo, bro, c****** Haciendo la sesión número 12 Comete sin que, bebé, bebé Enseña a la gente que fue lo que hicimos No, no me hagas nada, bebé Desde que nací, hey Yo supe que iba a ser grande Siempre confío en mí, hey Y tú, que no confías Te ruedas ya, hey Que el mundo da muchas vueltas Y yo voy a mí Los que me traicionaron La van a sentir Me trató de matar la fama Pero no perseguí el sueño en la cama Me doblaron mucho pa' na' Pero ramelao y voy como a Montana Me trató de matar la fama No perseguí el sueño en la cama Me doblaron mucho pa' na' Pero ramelao y voy como a Montana Al final sigo demostrando Que soy un guerrero Muchos pa' na' se viraron Cuando me vi en cero Por eso que no apoyan Ahora escuchan mis canciones Tengo chantí como el nene En diferentes posiciones Ellos me quisieron dar Por la espalda con puñales Pero al final se dieron cuenta Que el pleito no sale La cintura no estale Hoy jugando la divina Aquí va a correr la sangre Si conmigo desafina Ahora paro fumando sasa Soy una amenaza Ahora contar dinero En mi naturaleza Hay muchos pa' na' falso Pero me hace esa careta Van a tener que clonar Me está drogando hasta la venta Me trato de matar la fama Pero no perseguí el sueño en la cama Me doblaron mucho pa' na' Pero ramelao y voy como a Montana Me trato de matar la fama No perseguí el sueño en la cama Me doblaron mucho pa' na' Pero ramelao y voy como a Montana Yo no creo en nadie Pero conozco la lealtad Mi mundo está infectado Lejos de la sociedad Baby voy a prender otro bar De que me quiero elevar A gocear mi mente activa La salsa me encamina Flow, flow, Montana Toro en la cama Me piden a grito Que me quieran en su cama Da turno de blanco a cama Pa' que le llegue a esta fucking rima Que el cerebro te lo desprograma Como estoy controlando Como coronel Encima todos los rangos A los ras Pero los tengo a todos desfilando Desfilan llegó el comando Tú le llegas lo que estoy cantando Porque sin fumar Yo lo estoy endrogando Desde que nací Hey Yo supe que iba a ser grande Siempre confío en mí Hey Y tú Que no confiaste Rueda de ahí Que el mundo da muchas vueltas Y yo voy a mí Los que me traicionaron La van a sentir Me trató de matar la fama Pero no perseguí el sueño en la cama Me doblaron mucho pana Pero ramelao y vos como montana Me trató de matar la fama No perseguí el sueño en la cama Me doblaron mucho pana Pero ramelao y vos como montana O O Este está más calmado Tú sabes más calmado Tu vas a estar metido mi día a ver si ¿Hazgo de nadie? como tú lo tenía en tu cabeza cuando tú me lo mandaste, ¿entendiste? Ya, entonces. El mundo da mucha vuelta y yo voy a mí. Ok, préstame, préstame, préstame tú solo. La nota de voz que tú me mandaste. Déjame ponétela. Trato de matar la fama. Pero no perseguí el sueño en la cama. Me doblaron mucho panas. Pero ramelao y vos como montana. Yo lo sé si Freslin, el Tragabarra. Sesión 12, Boba Skin. Ustedes saben, ¿no es verdad? Boba Lo Vlog. King King, yeah.